¿Qué es la gestión del gobierno? Yo no lo cuestiono, digo, eres muy simpático, no me cabe duda que generas simpatía. O sea, la gente contesta porque le cae simpático. Lo que creo es que inferir que hay simpatía por el presidente con respecto a que esto ha sido un buen gobierno es un abismo. Es más que simpatía, es apoyo a la gestión. No, porque después eligieron a Tabaré. Que son dos personas diferentes. Sí, pero es el mismo partido. Los que ganan las elecciones son los partidos. ¿Qué galera? ¡Gracias!